Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22. En donde hoy hablaremos de una investigación mexicana de vanguardia en torno a la importancia del olvido en el sistema inmunológico. Cuando las respuestas del sistema de defensa del cuerpo nos dañan a nosotros mismos, debemos aprender a borrarlas. De ello, conversaremos con el doctor José Crispín Acuña, destacado científico mexicano, coordinador del programa de investigación e incidencia de inmunoterapia multidisciplinaria de Conacyt. ¿Cómo distinguir cuando hay un agente patógeno, un microorganismo que puede ser una bacteria o un virus que desencadena una enfermedad? De eso se encarga el sistema inmune, como nos explica el doctor José Crispín Acuña. Doctor José Crispín, bienvenido a La Oveja Eléctrica, un gusto que nos acompañes. Hola, muchas gracias. Y bueno, para hablar del sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa en nuestro cuerpo y que requiere un fino mecanismo de discernimiento para saber contra qué se enfrenta, qué es lo que ataca y qué es lo que no debe de atacar. Háblanos de estas investigaciones que tú realizas. Bueno, primero quisiera hablar un poco de esto que dices, de esa capacidad de discernir, que al final es la base de su funcionamiento. O sea, el sistema inmune, a diferencia de otros órganos que tenemos, tenemos el hígado, entonces el hígado está acá y en el hígado hay células del hígado, el hígado de patocitos y algunas otras, que están formando un órgano, una estructura. A diferencia de eso el sistema inmune está en todas partes, es como si fuera la policía. Está representado en todos los órganos, sobre todo en órganos de barrera, en nuestras fronteras entre lo que somos y lo que está afuera, la piel, el intestino, las vías respiratorias, porque ahí es donde entran los patógenos. El sistema inmune evolucionó para protegernos de patógenos. Entonces, su principal función es detectar cuando hay un patógeno y destruirlo. Y para hacer eso tiene que discernir entre lo que es un patógeno y lo que no es un patógeno. Entonces, eso que suena así tan simple, ¿no? ¿Cómo distinguir entre la presencia del COVID o de algún otro virus o de alguna bacteria patogénica de su ausencia? Eso que puede sonar tan simple, porque yo puedo decir, yo sé si estoy enfermo o no, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, ya me dio catarro, ¿no? Ya me infecté de algo, porque me siento mal y eso. Pero a nivel molecular, distinguir entre si hay o no un patógeno es algo sumamente complicado. Y que, pues, entendemos parte de eso, ¿no? Y que nuestro cuerpo lo está haciendo todo el tiempo sin que nos demos cuenta. Todo el tiempo. ¿Qué te asombra al ver estos finos mecanismos? O sea, me asombra todo, ¿no? O sea, es que es increíble que esto funcione de esa manera. El sistema inmune tiene una rama, digamos, aferente también, donde percibe cosas. Está en todas partes, como dijimos. Y lo que está percibiendo es la presencia o no de patógenos y la presencia o no de lo que podríamos llamar estrés celular. Es decir, cosas que hacen que mis células no estén bien. Isquemia, o sea, que les falte irrigación sanguínea. Cambios en nutrientes. La presencia de infecciones. Cosas como radiación, ¿no? Entonces, si yo tengo una célula estresada, una célula que no está funcionando bien, esa célula emite alarmas que el sistema inmune detecta. Entonces, eso es una de las aferencias. Y la otra es, los patógenos tienen patrones moleculares que hemos aprendido a detectar a lo largo de la evolución. Y que sabemos que ahí hay uno, ¿no? Entonces, sin que nos demos cuenta, el sistema inmune está constantemente censando esto. Y a la vez, está reeducándose entre lo que es nuestro y lo que no es nuestro. Porque es un poco, si no hay patógenos y no hay estrés celular, lo que estoy viendo es mío. Por lo tanto, lo tolero. O sea, no monto una respuesta inmune ante eso. No me defiendo ante ello. No me defiendo ante eso, no lo destruyo. Entonces, como que tiene esta capacidad como de prenderse y apagarse, ¿no? Entonces, si está apagado, está tolerando y está activamente manteniendo ese estado de estar apagado. O sea, está constantemente viendo lo que yo soy. O sea, es un poco, suena psicológico, ¿no? Pero está constantemente aprendiendo quién soy yo, cuáles son mis moléculas, para cuando viene el patógeno, sé lo que es mío y lo que no es mío. La palabra discernir es clave para entender cómo funciona el sistema inmune. Proviene del latín discernere, que quiere decir distinguir. En este caso, entre lo que realmente nos daña y lo que no. De ello seguiremos conversando después del corte con el doctor José Crispín Acuña. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Gracias, Pepe. Oye, ¿qué podemos hacer, qué puede hacer la ciencia para ayudar en zonas que no son las que a veces ponemos el ojo a enfrentar el cambio climático? Justo les traigo un tema muy interesante al respecto. Como bien lo dices, el cambio climático es un tema serio para la agricultura en México, pues una buena parte del territorio que se usa para el cultivo depende de la lluvia. Por eso, la doctora Alejandra Covarrubias, investigadora titular del Instituto de Biotecnología de la UNAM, con apoyo del CONACYT, realiza estudios sobre el estrés hídrico en plantas y cómo responden estas ante la sequía. Si una planta está floreciendo, generando frutos o semillas, y de pronto llega a una sequía, aunque se le haya regado después o llueva, su producción disminuye, y si bien las plantas en general tienen una respuesta en común, no tienen las mismas respuestas de ajuste porque crecen en diferentes condiciones. De ahí que la investigación de la doctora Covarrubias buscara genes cuya actividad estuviera modificada cuando la planta estuviera en sequía para conocer sus proteínas y el mecanismo de adaptación que tienen las plantas ante las condiciones adversas como la falta de agua. Los resultados descubrieron, por ejemplo, que el frijol tiene diferentes proteínas que tienen una función cuando hay escasez de agua, incluso se acumulan en la semilla seca, y se cree que estas proteínas podrían proteger a otras proteínas o estructuras celulares de la planta. La investigación continúa y podría contribuir a crear herramientas para mejorar diversas especies vegetales para que en un largo plazo los agricultores tengan plantas de mayor capacidad productiva ante la sequía. Estamos hablando de proteger y cuidar en términos de todo nuestro entorno, nuestras plantas, nuestra posibilidad de descubrir cómo podría funcionar el frijol ante la sequía. De verdad, asombroso. Así es, Pepe. Pues como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en la oveja eléctrica. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el doctor José Crispín Acuña sobre una investigación de vanguardia que realiza en torno al sistema inmunológico, el sistema de defensa de nuestro cuerpo y de los problemas que ocurren cuando se altera este fino mecanismo. Como de rayo con tintes verdes y dorados que nos permite distinguir con claridad el mundo que nos rodea, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando sobre los finos mecanismos del sistema inmune que nos permite discernir cuáles son los antígenos o sustancias extrañas que provienen del medio ambiente y que pueden dañar a nuestro cuerpo. El doctor José Crispín Acuña, investigador en ciencias médicas cuyo trabajo ha recibido el apoyo de Conacyt y de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, nos habla de lo que pasa cuando el sistema inmune no funciona como debiera y de una investigación de vanguardia para enfrentar estos problemas. ¿Qué pasa cuando se pierde esa capacidad fina de discernimiento? ¿A qué problemas nos enfrentamos en términos de enfermedades? Pues básicamente alergias y autoinmunidad. Y hay una tercera que es que le podemos llamar inmunopatología que es en ocasiones cuando tengo una infección la respuesta es tan exacerbada y tan abrumadora que me causa patología a la propia respuesta. Que plantea lo que podríamos llamar en términos de defensa fuego amigo. Sí, pero mucho fuego. Tú estás haciendo también una investigación muy interesante en la molécula TFG-beta que de alguna manera también tendría que ver con estos mecanismos finos para entender cuándo no tenemos que enfrentar al enemigo y cuándo sí tenemos que enfrentarlo. Háblanos de ello porque esto tiene que ver con el intestino, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que el intestino es quizá el digamos que el escenario en donde la tolerancia se pues se favorece de una manera más natural, ¿no? La primera parte del intestino lo que llamamos el intestino proximal o el intestino delgado, ¿no? Porque cuando yo voy y me como acá una torta, ¿no? No tienes por qué disparar antígenos. Imagínate si hago una respuesta inmune en contra de la torta, ¿no? Exacto, no tienes por qué disparar al sistema inmune. Exacto. O sea, si no, no podía comer. O sea, si yo me, si yo comiera y pues todo lo que como es es extraño, ¿no? No es tu cuerpo. Ajá. Entonces, es otra especie, son plantas, son cosas muy diferentes a mí. Tienen proteínas diferentes. Yo tengo que aprender que no, aunque no son mías, no puedo montar una respuesta inmune en contra de ellas porque sería en contra de mi salud. De tu alimentación. Exacto. Por ejemplo, en el intestino también, en el intestino más hacia abajo, en el intestino grueso, el colon, tengo millones de bacterias que son buenas y que me ayudan incluso a digerir algunas cosas, que producen cosas que me sirven. entonces no puedo montar respuestas inmunes en contra de ellas porque también eso me provocaría una enfermedad. Entonces, hay una serie de elementos que pueden ser antígenos de la dieta, que pueden ser bacterias de mi microbiota o que pueden ser sustancias inocuas como polen, ¿no? Ante las cuales yo no debo de montar una respuesta inmune a pesar de que sean elementos ajenos a mí. Y en el intestino eso es donde mejor funciona porque como todos los días comemos y comemos grandes cantidades de elementos extraños y grandes variedades, ahí el sistema inmune tiene la, digamos que por default tiene tolerancia. Entonces, es como un lugar que para los inmunólogos es muy interesante porque a veces pensamos que es una puerta que podría abrir el camino hacia la tolerancia, ¿no? ¿Cómo le hago para que el sistema inmune ataque a un tumor? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. ¿Cómo le hago para que el sistema inmune se olvide de que soy alérgico al polen y se me quita la alergia, ¿no? Sí, 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 sí. El problema del sistema inmune es cómo responder de manera correcta ante un tumor o ante el polen, ante una torta o ante un virus. ¿Podemos olvidar o borrar una respuesta inadecuada? De ello seguiremos conversando con el doctor José Crispín Acuña después del corte. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos invita a conocer los sistemas inmunes de las computadoras y cómo podemos discernir los peligros de los virus informáticos que se ocultan detrás de una inocente fachada. Querido Morsa, bienvenido, como siempre, a la oveja eléctrica y fíjate que si pasáramos estas palabras por un corrector, en lugar de Morsa me podría decir de repente otra palabra porque no entiende el contexto y entonces me va a decir Mozart o alguna otra cosa. Morsa, porque le está corrigiendo con unas reglas que no son las que tú estás investigando para ser un mejor corrector de palabras en las computadoras. Sí, fíjate Pepe, que yo descubrí que los correctores ortográficos tradicionales son muy rápidos, sin duda ninguna, pero lo que hacen es, tienen un diccionario gigantesco que busca si la palabra existe, si no la encuentra te dice error, eso no existe, o te encuentras la más cercana y te dice, te pongo esta porque me parece que es la que tú quieres. Exacto, que eso es lo que pasa precisamente con esos errores. Y hazle como quieras, ¿no? Sí, sí. Pero el español tiene reglas, reglas muy simples, por ejemplo, todas las palabras que se empiezan con viv, se escriben con velabial, como biberón, a excepción de víbora o vivir, y bueno, el verbo vivir, pero la mayoría se escriben con velabial, o todas las palabras que tienen nb, donde después de una n siempre va una v, nunca va una velabial, por ejemplo, enviar, nunca puedes poner enviar con velabial y tampoco puedes poner después de una m una v como en hombre, siempre va una velabial, ¿no? Entonces, hay reglas ortográficas, hay como 300 reglas ortográficas que están en montones de libros, y debe haber más, pero yo conozco unas 300 reglas. Entonces, yo lo que hice fue implementar esas reglas para hacer un corrector que funcione no solamente con un diccionario gigantesco de palabras a fuerza bruta, sino que entienda que una palabra como se tiene que escribir, porque hay reglas en el español para escribir palabras, ¿no? Entonces, el corrector ideal, en mi opinión, es un corrector que tiene términos que no necesariamente son comunes, por ejemplo, de, no sé, de medicina o legales o alguna, para un tema en particular, para un dominio particular, pero además tiene un diccionario muy grande y tiene reglas ortográficas, es decir, un corrector ortográfico bueno debe ser híbrido, si no, no funciona, debe tener diferentes formas. Ahora, el truco es, ¿cómo le hago para que busque por palabras o busque por reglas o busque por algún otro sistema? Es decir, necesito tomar decisiones para saber cómo buscar y eso es lo que hacemos los seres humanos continuamente, tomamos decisiones y además al vuelo y decidimos qué hacer. Yo lo quiero hacer con la computadora y además ligarlo con los procesadores comerciales porque no voy a escribir mi procesador porque nunca voy a superar lo que ya se ha hecho. Claro. Entonces quiero pegarlo para que funcione con ellos. Entonces vamos a ver la introducción de un nuevo corrector ortográfico gracias a la morsa que de alguna manera va a ser que cuando estamos escribiendo por ahí nuestros mensajes en WhatsApp ya no nos estén cambiando por palabras que de repente cuando uno las envía dice, pero si yo no quise decir eso. Pues sin duda ninguna. ¿Qué? Pues sin duda alguna, Pepe. O sea que está funcionando el autocorrector y justamente tenemos este enlace en donde se puede descargar el programa de la morsa para autocorregir las palabras en su procesador favorito de textos. Usando reglas ortográficas. Es experimental pero ahí está disponible para todo el mundo. Te lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Después de un parpadeo cósmico seguiremos conversando con el doctor José Crispín Acuña sobre una investigación de vanguardia que él realiza en torno a la importancia del olvido en el sistema inmunológico para que no ataquemos con fuego amigo a las defensas de nuestro propio cuerpo. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina lo que debemos recordar y lo que debemos olvidar estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con el doctor José Crispín Acuña destacado investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y profesor asistente de la Escuela de Medicina de Harvard sobre un estudio que realiza en torno a la importancia del olvido en el sistema inmunológico y lo difícil que es borrar una respuesta inadecuada de nuestros mecanismos de defensa. Es como si dijéramos las palabras oso blanco y luego les pedimos que nos olvidemos de ellas. A ver. ¿Cómo lo hago para que estoy inmune se olvide de que soy alérgico al polen y se me quita la alergia? Sí, sí, sí. Que no de una respuesta exagerada. Exacto, porque además una vez que las respuestas se establecen son muy difíciles de quitar porque tenemos memoria inmunológica. Entonces, a mí me vacunan para que mi sistema inmune desarrolle una respuesta en contra de un patógeno, digamos, contra COVID o influenza, lo que sea. Para cuando llegue el patógeno, yo ya tengo memoria, o sea, yo ya tengo células que son específicas para ese patógeno, yo ya tengo anticuerpos que son específicos para ese patógeno y entonces cuando llega el patógeno de verdad lo puedo neutralizar rápidamente y esa memoria pues dura muchos años y es difícil de quitar. Entonces, si yo desarrollé una respuesta inmune en contra del polen, también va a ser difícil de que se me quite. Entonces, cada año, en primavera, bueno, dependiendo del polen al que sea alérgico, voy a tener síntomas de alergia y además cada vez que me exponga a esa substancia, mi respuesta se va a fortalecer en contra de ella, ¿no? Entonces, para las personas que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen alergias, sería ideal tener una especie de borrador, ¿no? De poderles dar esa sustancia y que se les quitara la respuesta. Claro. Y entonces, pues, puede ser que el intestino sea un lugar donde nos permita hacer eso, sobre todo si aprendemos a manipularlo, ¿no? El TGF-beta... Sí. Esta molécula que tú investigas, porque esto es muy importante, tú estás haciendo investigación pionera en esta zona. Pues sí. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo, o sea, esta es una molécula que es evolutivamente muy antigua, o sea, está en organismos inferiores y eso, súper bien conservada en mamíferos y que tiene muchas funciones en muchas células, pero una de ellas es o tiene que ver con la generación de tolerancia, ¿no? Entonces, en el intestino hay TGF-beta y el TGF-beta permite que se haga una especie de respuesta inversa, ¿no? O sea, hemos estado hablando de anticuerpos y de respuestas proinflamatorias, ¿no? O sea, me vacunan y yo monto una respuesta en contra del patógeno. Y aquí es para que no des respuesta. Pero no solo es no darla, sino darla al revés. Darla al revés, eso. Porque así como tenemos células que se vuelven específicas contra un virus y que cuando ven al virus inducen la respuesta inflamatoria, hay células que se pueden volver específicas contra un antígeno de la dieta y cuando ven ese antígeno inhiben la respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que llamamos la tolerancia es una respuesta activa que suprime. O sea, no es una ausencia de respuesta. Es una respuesta supresora. Es activa. Activamente supresora. Exactamente. Y el TGF-beta parece ser fundamental para ese proceso. Y como tú lo decías, es una especie de borrador. Y es donde está la parte difícil del asunto, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer. O sea, una vez que ya está montada la respuesta que ya la generó, que ya tiene células de memoria, que ya tiene anticuerpos, entonces, en ese momento, quitarla, porque eso es lo que tendríamos que aprender a hacer. Lo que estamos tratando es de darla oral. ¿De darla oral? El TGF-beta así purificado, dársela con la molécula a la que queremos inducir tolerancia, como si fuera una pastilla. O sea, como si dijeras, yo soy alérgico al polen del pino, no sé qué. Sí. Ponen el TGF-beta con el polen y comida. Y puede ser que sí funcione, porque la gente lo ha hecho con cacahuate, que es una alergia que por alguna razón es muy común en Estados Unidos en niños. Sí. Y además, los niños, por alguna razón, más que hacer diarreas, sí hacen respuestas anafilácticas, que es como inflamación sistémica y puede ser muy grave. Entonces, hay una compañía que les da proteínas derivadas del cacahuate y empiezan con muy poquito y les van subiendo la dosis, así comida, y a algunos se les quita. Entonces, parece que sí, es una vía que puede funcionar para eso. Nosotros creemos que si hacemos lo mismo, pero agregando el TGV, que va a ser mucho mejor. Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y con cáncer? Sería al revés. De hecho, con cáncer tenemos unas líneas de melanoma justamente que les quitamos al TGV y entonces el ratón lo destruye. Entonces, ahí lo tendrías que inhibir. Qué interesante. Y en ese marco están las investigaciones que estás realizando hoy en día. aprender de este sistema inmune que es tan importante precisamente para sostener las funciones de la vida. Doctor José Crispín, de verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia, tu conocimiento aquí en la oveja eléctrica. Gracias a ti. Inhibir o dejar pasar. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Esa es la maravilla de entender cómo funciona el sistema inmune y cómo podríamos ayudar a afinarlo cuando no opera de la manera correcta. Estamos hablando de una investigación de vanguardia que realiza el doctor mexicano José Crispín Acuña y es un honor, en verdad, su presencia en la oveja eléctrica. Y bueno, las canciones mexicanas a veces también se preguntan sobre los mecanismos de defensa en nuestras relaciones interpersonales y nos preguntan ¿cómo te voy a olvidar? Nuestro querido Fernando Rivera Calderón hace su investigación sobre este tema desde el territorio de la música en la sección Cantos Cuánticos. Mi querido Fernando Rivera Calderón Perdón, ¿a qué tienes alergia? Yo creo que a los estudios de televisión. Pero todos tenemos alguna alergia desconocida por ahí, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y de eso vamos a cantar. De eso vamos a cantar. Espero que mi voz o esta canción no les dé alergia. Me da alergia al polvo Los cacahuates y los aguacates me dan alergia a panidonas y también todas las personas no ven el dolor de alcohol, pues ni alergia a escasos, ni licor, ni peyote, ni sotón. Quiero un antistamínico, quiero un antistamínico, quiero un antistamínico. Quiero un antistamínico. Vaya, vaya, vaya. Ni los panchos cantaban eso, Pepe. ¿Y a qué eres alérgico? Al amor. ¡Gracias!